Hola que tal, soy Lizeth Martínez, entrenadora y nutrióloga de JCB Fitness Center. En esta ocasión vamos a realizar un press militar, que es un ejercicio para fortalecer las tres cabezas del hombro. En esta ocasión nos acompaña Aldo Olivas, que también es un entrenador personal de este gimnasio. Técnica de ejecución del press de hombros con mancuernas. Para su ejecución comenzaremos sentados en un banco, con la espalda bien recta y tomaremos en ambas manos una mancuerna. Llevaremos las mismas a la altura de los hombros por los laterales del cuerpo, mientras flexionamos los codos y las palmas de la mano miran hacia adelante. Desde los hombros inspiramos y elevamos las mancuernas hasta estirar los brazos hacia arriba, verticalmente. Expiramos al finalizar el movimiento mientras iniciamos el descenso a la posición inicial. Al realizar este press estamos trabajando también el deltoides en sus tres porciones, sobre todo en la porción 3 y 4. Eso constituye un excelente movimiento para el trabajo integral de los hombros. Al mismo tiempo también trabajamos el trapecio, el cerrato mayor y el tríceps brachial, que permite lograr el gesto de empujar hacia arriba el peso ácido con las manos.